Acá hay un caso especial en Malvinas Argentinas, porque en muchos lugares uno ve gente desagradecida, que no es justa en sus palabras, pero aquí particularmente, qué desagradecimiento a todo lo que ha hecho Néstor en su momento y Cristina por Malvinas Argentina y este humilde gobernador. Todos los logros, todos los logros, todas las inversiones que hizo el gobierno nacional. Malvinas Argentina es el municipio que más aumentó su coparticipación, 360%, compañeras, compañeros. Eran 100 millones en el 2007, 460 este año. Por lo tanto, hay que poner las cosas en su lugar, hacerle abrir bien los ojos a los vecinos de Malvinas, a los que están indecisos, a los independientes, a los que por ahí van a estar confundidos con respecto a de qué manera se han hecho lo que se ha hecho aquí. Y les podría dar una gran cantidad de ejemplos. Por eso, ustedes con mucho orgullo pueden mostrar, como contra cara de eso, lo que hizo el municipio de Loma de Zamora con la gran gestión de Martín y Zaurrales. Él, como ha integrado un proyecto nacional, provincial, pero por sobre todas las cosas, hará las respuestas en servicios esenciales. Decirles, mediante nuestra propuesta, mediante nuestra sonrisa, mediante un gran abrazo, decirles a cada uno de nuestros vecinos, en esta memoria, en esta pequeña gimnasia de memoria que tenemos que hacer, que allá hace 10 años nada más, uno de cada cuatro no tenían trabajo, porque nuestros hijos solamente se anotaban en las escuelas para ir a comer, que no teníamos sueños, que no teníamos futuros, que los científicos se iban, que las escuelas industriales, agrotécnicas, los parques industriales se cerraban. Los sueños de toda una sociedad es trabajar. El argentino quiere trabajar, reconoce el esfuerzo como materia principal en la vida y la dignidad de cada uno. Esto es lo que hizo este Frente para la Victoria de estos 10 años. Estas grandes conquistas que se ven de igualdad, de redistribución de la riqueza, de que tengamos la posibilidad de seguir soñando en una Argentina donde nuestros chicos pueden volver a las escuelas. Tengamos presente que hubo generación de chicos completos que no vieron a sus padres trabajar, que les habían quitado el ejemplo. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tenemos todos en la sociedad, en la vida? Son nuestros padres, admirar, crecer. Y un Estado ausente durante más de dos décadas que terminó con esos sueños, con esos valores. Por eso yo les pido esa pequeña memoria que le hagamos a cada uno de nuestros vecinos, a quien nos falte convencer, como somos nosotros, desde el peronismo, predicadores de nuestra idea, de nuestra doctrina, pero principalmente somos argentinos. Queremos seguir abrazando este proyecto político, este proyecto económico con inclusión social para seguir defendiendo los grandes logros de esta Argentina. El cargo de Petri en Malvinas, Argentina, es uno de los municipios con más violencia institucional, con más problemas en la interna, uno de los municipios a los cuales además el gobierno provincial en su momento dijo que Carilino era un intendente desagradecido. Y el eslogan de masa dice, todo lo que da vuelve. Si le volviera a Carilino, ¿qué le volvería? Bueno, la verdad que Carilino es una de las expresiones de los intendentes del Conurbano vinculados fuertemente con las políticas mafiosas. Está claro, él no solo tiene más de 15 causas penales, en un momento estuvo preso, y solamente esta justicia fuertemente vinculada a intereses económicos y partidarios permite que este personaje pueda presentarse una vez más en un proceso electoral y sobre todo sosteniendo una lista como la que armó Sergio Massa que responde claramente a los intereses de las corporaciones económicas. Si uno mira que ahí está Mirta Tundi, orgánica del Grupo Clarín, que está de Mendiguren, de Mendiguren, de la UIA, nos acompañó durante un tiempo, ahora quería la devaluación de la moneda nacional, presionó para que nosotros devaluáramos la moneda, no lo hicimos, y por eso fue a buscar la devaluación con Massa, y también Daer, como expresión del sindicalismo empresario. Hoy está cada vez más claro que hay una directa relación entre los vínculos con los grupos económicos y las corporaciones de Carilino, la defensa que hace de la lista del Frente Renovador con Massa como primer candidato, y la apuesta a tratar hacia el 2015, bueno, de representar los intereses de esas corporaciones con las que nosotros venimos discutiendo y confrontando claramente. La semana de las PASO, y justamente en este contraste que Buenos Aires 2.0 marcó siempre, entre el tigre que se muestra y el tigre que se oculta, ¿cuál es la realidad de tigre hoy? Bueno, como bien decís, en este momento nos toca estar en el tigre que conocen todos los bonaerenses, que conocen todos los argentinos, que es el tigre que sale por la tele, el tigre que uno ve, y que también el tigre del que te cuentan otros vecinos cuando a mí me toca visitar la provincia de Buenos Aires y nos dicen qué lindo que está tigre, ven esta parte de tigre, pero tigre es mucho más que esto, son 370.000 habitantes, 147 kilómetros cuadrados de territorio continental, más 220 kilómetros cuadrados de delta, y tiene muchísimos barrios en donde todavía esto no se puede disfrutar, la falta de agua potable que le toca a 50 de cada 100 vecinos, la falta de cloacas que le toca a 80 de cada 100 vecinos de tigre, la falta de seguridad en los barrios, en un distrito también y en un municipio que permanentemente hace gala del tema de la seguridad y de las cámaras como prevención del delito, sabemos lo que pasa en cada uno de los barrios y que al trabajador le cuesta muchas veces salir de madrugada, que a las mamás y a sus chicos piensan permanentemente cada vez que ellos se van a la escuela. Es el tigre que nosotros llamamos profundo, que es el de las mayorías en realidad, el tigre que también todos los días construye la patria, como le decimos nosotros a nuestros vecinos, cada uno de nosotros en cada uno de los barrios de alguna manera también construye la patria. El otro contraste que podemos encontrar en este distrito es la inequidad geográfica y territorial que tiene. En esos 147 kilómetros cuadrados que te contaba, tenés el 60% ocupado por barrios privados y solamente el 40% destinado a barrio popular, a barrio de clase media, en donde vive el 90% de la población. La situación vinculada al tema de la vivienda y el hacinamiento también es un tema preocupante y por eso hoy, más allá de que nos toca como domingo y junto al gobernador, visitar el puerto de fruto y poder charlar también con los puesteros que son parte de nuestro distrito y que además estuvimos votando, bautizando, digamos, un velero escuela acá sobre el río, también nos encargamos todos los días de caminar ese tigre profundo, de poder charlar con el vecino, no solo para llevarles las propuestas, no solo para contarles que somos el Frente para la Victoria y que representamos al proyecto nacional, sino sobre todo también para escucharlos. Acompañando aquí a los candidatos que acompañan el proyecto nacional y fundamentalmente que están trabajando mucho para tener ese respaldo, ese voto de confianza para que la nación, la provincia, podamos seguir completando estos grandes cambios que se pueden ver especialmente en la economía, ¿no? Cuando vemos un mercado de frutos que es un lugar tradicional aquí en Tigre y con familia de distintos lugares que vienen a pasar en familia un momento de esparcimiento y consumen de temas de artesanías típicas del lugar o gastronomía y se llevan muchos recuerdos. Esto tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo y las posibilidades de generar un gran movimiento de turismo interno por las políticas que lleva adelante nuestra Presidenta que han generado recuperación no solamente del trabajo, sino la capacidad de compra y la capacidad de esparcimiento y de turismo. Y esto es lo que representa el voto al Frente para la Victoria, ¿no? En un momento que está bajando el desempleo, que está creciendo en forma sostenida a nuestro país, todos los sectores, la industria, la construcción, el comercio, el turismo. Los intendentes de la región norte están utilizándolo a usted como blanco de críticas. No sé, mire, nosotros creemos lo que estamos haciendo y no perdemos la vista que la gente nos ha confiado una responsabilidad, apenas un año y medio con la Presidenta, con el Gobierno provincial y con muchos de esos intendentes que estaban también en la boleita y que hay que ser justo y reconocer que gracias a las políticas nacionales y la descentralización de recursos en nuestra provincia, los municipios han podido crecer y progresar mucho en los últimos años. Gobernador, en... Gobernador, la planta de Aiza, acá en la región, decían que más allá de que tiene red de agua potable Tigre, va a satisfacer una demanda que todavía es escasa cuando falta el agua. Es uno de los grandes avances que hemos tenido de trabajo conjunto con la Nación. Cuando asumimos en el 2007 con Cristina había 42% de cobertura promedio de cloacas y agua potable en la provincia. Ya estamos en el 75 y vamos camino al 95 y esto fue posible por la recuperación de la empresa de agua por parte del Estado, fue posible por la recuperación de la administración de los fondos de la ANSES para ponerlo al servicio de los intereses de nuestra comunidad y no de la especulación financiera. Ya estamos viendo en Argentina y en el mundo, aquí el trabajo genera dignidad y en el mundo la especulación genera indignados. Gobernador, en Tigre hay un tigre que se muestra que es justamente este en el que estamos y un tigre que se oculta, el tigre profundo y el tigre de los barrios reales. ¿Lo considera una paradoja de alguien que como masa vive hablando y promocionando su gestión y criticando a la de los demás? Los propios candidatos que han hecho un estudio responsable profundo están mostrando las asignaturas pendientes y las desigualdades que muchas veces se dan, así que en eso yo confío en la capacidad de ellos para poder generar ese voto de confianza, ese acompañamiento para consolidar este trabajo que ha traído tantos resultados a la provincia, al país y a la gran mayoría de los municipios. Así que esto es lo que... y también encontrar un equilibrio entre los barrios cerrados y las familias que no pueden acceder a una situación y eso no significa hablar mal de los barrios cerrados, al contrario, yo siempre busco la movilidad ascendente social, lo que hay que ir encontrando es un equilibrio. Pero hoy en Tigre... La exclusión social y promover la inclusión social. Hoy en Tigre hay barrios privados y barrios privados de agua, de servicios... Más del 30% de la superficie del municipio lo ocupan barrios cerrados y esto es un tema que obviamente a nuestros candidatos acá en Tigre han visto la problemática de otros barrios que hay que estar atentos para que todos puedan avanzar y progresar y ahí es donde tiene que estar activamente el Estado. Yo le quería preguntar, ¿qué se juega en esta elección que empieza el próximo domingo? Defender lo que hemos logrado y el mejor futuro para la provincia y para la Argentina. Cristina, si el país ha encontrado su camino de realización, de avance, de crecimiento, de baja desempleo, hay que... que ha costado mucho esfuerzo, sacrificio del pueblo argentino a partir de políticas que comenzó Néstor Acedizán y que hoy continúa Cristina, a las cuales yo tengo la gran responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, que es integrar y sumar a todo este esfuerzo y estos logros que se están llevando adelante. Entonces los cambios vienen de la mano de la articulación de Nación, provincia y los cuerpos legislativos. Por eso necesitamos este acompañamiento para completar el trabajo que nos han encargado hace un año y medio que completemos, precisamente cuando más del 55% de la población nos dio su respaldo, a Cristina y a mí, para que juntos sigamos adelante con estos cambios, estas transformaciones. Y a una semana de las cosas, ¿cuál es el camino, la estrategia a seguir? ¿Cómo ha actuado el Frente de la República? Confiamos, creemos en lo que estamos haciendo, confiamos en la gente, que en la medida que se va acercando del 11 de agosto, a Martín se lo fue evaluando cada vez más y mejor, desde el punto de vista, no solamente político, desde el punto de vista personal, su historia de vida, su lucha contra las adversidades, su voluntad. Y la política es eso, voluntad, tenacidad, esfuerzo y también una extraordinaria capacidad de gestión. Un municipio, una realidad muy compleja, que lo asumió en condiciones dramáticas desde el punto de vista institucional, económico y social. Y él ha tenido la gran inteligencia y capacidad para hacerlo crecer, estabilizarlo económico y socialmente, integrando a la provincia y a la nación con avances muy significativos. Y hoy es la cabeza de un gran equipo, porque creo que la fuerza del Frente para la Victoria es esa, no es una coyuntura, una elección, uno se junta o arma de acuerdo a lo que sea la demanda puntual en el momento terminado, sino a que es 10 años que se viene llevando en este camino. Y yo creo que la renovación se da permanentemente dentro del Frente para la Victoria. Si no miremos los candidatos jóvenes que tenemos, Martín es una expresión de eso, los pobres que participan, los que tienen responsabilidad de gestión, eso también es la fuerza del Frente para la Victoria, la renovación permanente de dirigentes y de ideas.